Elijas lo que elijas, elige sentirte bien. No empecemos como quisimos, tuvimos que hacer de nuevo el equipo del año pasado y hemos tenido unas complicaciones para hacer esas reacciones. Hemos conseguido a partir de la mitad de la temporada hacer ese salto y se ha visto a la champa de la liga que hemos ido subiendo, subiendo, subiendo y que hemos sido un equipo para tenernos en cuenta. Bueno, no era un sueño, era como una cosa que no teníamos al alcance al principio de la temporada, pero que al final hemos conseguido y vale el doble al final. Muy duro, muy duro. Hemos arrancado bien, hemos hecho unos buenos primeros largos. El último se nos ha resistido un poquito, nos lo he levantado, pero hostia, muy duro, muy duro. Muy duro, es un año muy duro, muy duro a nivel del club, a nivel de todo, a nivel personal, a nivel del equipo y hostia, yo creo que mantener esta liga tiene doble objetivo vosotros, doble valor.